Happy Holidays! Merry Christmas! Feliz Navidad y Año Nuevo! Happy Holidays! Merry Christmas! Feliz Navidad y Año Nuevo! Happy Holidays! Merry Christmas! Feliz Navidad y Año Nuevo para todos! Happy Holidays! Merry Christmas! Feliz Navidad y Año Nuevo! Happy Holidays! Merry Christmas! Feliz Navidad y Año Nuevo! Merry Christmas! Happy Holidays! Merry Christmas! Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo ¡Feliz Navidad!